Tiempo aquel Y hoy aquí, viendo las estrellas Y hoy aquí, todo es claridad Desde aquí, ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti La luz Tiempo aquel Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí, luce como estrella Ella aquí, todo es claridad Si aquí está, es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz Y la luz se encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es azul Y la luz Es real, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti Veo en ti la luz Veo en ti la luz Y 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 la luz En mi salud Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Lejanía me haces pie Ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría Escogí esta vida No me sigas No me sigas Atrás está el pasado Nieve lo cubrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad Cuando sientas desesperación Estaremos aquí con orgullo junto a ti Pues la fuerza la da nuestra unión Tanto yo debo aprender que podría perder mi identidad Yo quisiera en mí confiar Vos soy parte de un plan ¿Quién me dirá? Su apoyo te dan los que ya en el cielo están Tu lucha está por comenzar Habrá paz y dolor pero no la destrucción De la fuerza que da nuestra unión Para unión fraternal nuestra unión Para unión fraternal nuestra unión Somos uno tú y yo como el día con el sol Así es la familia ideal El valor y el poder Tú los puedes obtener Cuando entiendas lo que es nuestra unión Así serás tú Mientras vivas aquí Lo entenderás algún día ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es parte de tu sangre y de mi esencia Nos mira sonriendo y somos de su ángel Marionetas Mírala mi amor como va creciendo Hoy ya es flor abierta quien lo dijera Es la cima del amor, es la belleza más pura del planeta Mi pequeña Es ella, princesa Y mírala mi amor, qué bella Es ella, tan tierna Poesía angelical de la pureza Es ella, princesa Y mírala mi amor, qué estrella Es ella, solo ella La vida con aroma a primavera Pinta de ternura todo el cielo Con la simple ilusión de la inocencia Es un poco de los dos Con propias alas Nos lleva en su vuelo Nos lleva en su vuelo Y somos todo lo que ella quiera Es ella, princesa Y mírala mi amor, qué bella Es ella, tan tierna Poesía angelical de la pureza Es ella, princesa Y mírala mi amor, qué estrella Es ella, solo ella La vida con aroma a primavera Y mírala mi amor, qué estrella Y mírala mi amor, qué estrella Es ella, tan tierna Y mírala mi amor, qué estrella Es ella, princesa Gracias por ver el video.